Pogba reaparece para deleitarse con un bolazo de Messi En el borde del área río, Messi Sancionado durante cuatro años por dopaje El francés estuvo viendo al Inter Miami Paul Pogba de 31 años Se ha alejado en los últimos tiempos de los focos A raíz de la sanción de cuatro años Que le puso la Fiscalía Antidopaje Que le puso por dar positivo por testosterona en agosto de 2023 El francés sí que ha hecho alguna declaración pública Últimamente asegurando que no tiene intención De momento, todavía tiene contrato con la Juventus hasta junio de 2026 Pero su sanción no expira hasta el 2027 Lo que convierte su futuro en una incógnita El caso es que Pogba volvió a un campo de fútbol Pero no lo hizo para vestirse de corto obviamente Sino para ser testigo de un golazo de Leo Messi Fue el que el argentino le endosó en la madrugada del pasado domingo al Charlotte FC Aunque no sirvió para que el Inter Miami ganara su partido Acabó empate a uno Está muy enojado Leo Ahí está, tarjeta amarilla para Messi Y no tiene que seguir El argentino rescató un punto para los flamencos Con un golazo marca de la casa Acompañado de una celebración al más puro estilo Iron Man